Hola chicos que tal estáis, hoy os traigo un entreno con TRX y mancuerna y vamos a hacer pull ups en TRX. Los vamos a intentar hacer con los pies en el aire, o sea completamente colgados y si no, vamos a usar los pies, si no podemos. Así que vamos a trabajar 5 rondas de 8 pull ups en TRX, 6 débil press, 8 floor press o quien tenga un banco en mancuerna o en barra, quien quiera, y 6 más centímetros cargadas estrictas con mancuerna. Así que nada, vamos a pasar al calentamiento y a la demostración. Vale, pasamos al calentamiento. Como ya sabéis, me gusta calentar con goma, ¿vale? Cogemos la goma y hacia atrás. 10. ¿Vale? Cambiamos. Bien, yo voy a buscar, meOTR. Bueno, básicamente se volvió maftenamiento. ¿Y llamanas de goma y hacia atrás. ¡Vale! Para mi hijo, se quedó bien, y suba bien. Vale,vale, por favor bien, aguニ through space. ¿Y si es algo empujado? Bien. Vale. Y en flexiones. Y por último. Peso muerto. Muy bien. Vale. A la demostración de los ejercicios chicos. Tenemos dominadas. En el TRX. ¿Vale? Sería totalmente colgado. ¿Vale? Aquí. Puedo de frente. Si no puedo descolgado. ¿Vale? Aquí. Estaríamos aquí. Arriba. ¿Vale? Heavy press. Una flexión. Agarramos el peso. Le damos atrás. Y arriba. ¿Vale? Floor press. Le levanta. Y nos hace el clink. Aquí. Una tercera del TRX. Comenzaríamos con las piernas flexionadas. ¿Vale? El peso. El peso en el suelo. Este es nuevo. Y cargamos. ¿Vale? Repito. Pingo serie. Ocho colar. Seis diving. Ocho floor. Front play. Red de banca. Seis más el clink. ¿Vale? Así que nada. Pasamos al entrega. Tres segundos. Tres. Dos. Uno. Vamos. Vamos. ¡Gracias por ver! 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 ¡Vamos! 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 ¿Vamos? ¡Vale! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Vaya! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Vaya! ¡Suscríbete al canal! 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 Vale. Un poquito el brazo. Vale. Un poquito el brazo. Vale. Vale, dos riquíos, último. Vale, chicos. Espero que les haya gustado. Para estar bien. Las progresiones, si no puedo hacerlo descolgado, pongo los pies en el suelo para vascular. Los débil press, si no puedo con este peso bajo, el peso que tenga, ya sabéis. Y el freer press lo podemos cambiar por press de marca, ¿vale? Así que nada, chicos. Nos vemos en el próximo vídeo. Un saludo. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!